Raimundo, buenos días. Ayer falleció Anna Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, la reina norteamericana del rock and roll, icónica cantante de los años 80. Descanse en paz. Sí, hombre, su espectáculo era fantástico. Y su interpretación cumbre era la de Orgullosa María. Salía con un ballet de chicas vestidas como ella, así de su gran melena, muy alborotada, y su vestido cortito y bailaba. Era genial. Tenía unas canciones de veras estrujantes. Yo me gustaba en lo personal. Es más, hasta un enamoramiento tenía de chavo cuando le veía sus piernas interminables. Pero sí, ¿coincides en que estaba muy cromo, Dora? Por supuesto. Unas piernas aseguradas en un momento y la agilidad que tenía todavía a los 70 años para dar todo un show, con la misma intensidad, con la misma alegría. Era todo ritmo esa mujer, era toda música. A pesar de su vida tan dramática, los primeros años, pues logró hacer una carrera separándose de su descubridor, entre comillas, porque ella desde muy pequeña cantó en los coros de las iglesias, en el coro de su iglesia, violentada desde pequeña, muy pobre, y termina tranquila en Suiza con su esposo. Vive el duelo. Sus dos hijos biológicos mueren antes que ella. Uno se suicida y el otro de causas naturales, aparentemente. Cáncer. Ajá. Cáncer de colon. Sí. El otro. El otro hijo. Y desde luego, pues se refleja en ella, que muere precisamente de cáncer estomacal. Algo había por ahí, ¿no? Pero, bueno, ahí queda la figura de Tina Turner, una mujer que cantó con todos, que todos, el día de ayer, hablaron maravillas de ella, lamentando su fallecimiento, con los mejores, con los más representativos de una época, y no fue solo en los ochenta, setenta, desde que hace pareja con Ike, comienza el éxito, y la explotación, desde luego. No hay éxito sin explotación. Eso es ley. Desde los cincuenta. Sí. Antes que muchas otras mujeres que ahora consideramos. Eso es lo que me sorprendió. Es decir, repito, mi gusto personal. No había dejado ver ayer, hoy primera plana en muchos diarios, no solo de aquí de México, sino del mundo. Yo, me sorprendió mucho que todos la admiraran con esa frenesí, con esa, además... Respeto. Sí, pero además agregándole las luchas feministas sin serlo. Un símbolo de emancipación, de logro, de, pues, sacar la casta. Sí, para ser una mujer negra, o de color, o afroamericana, como quieran, triunfar en los cincuenta, no era cualquier cosa. Y continuar en ascensos todo el tiempo su carrera. ¿Y escapar de un marido que abusaba de las drogas y de los golpes contra ella? Sí. Y de su dinero. Ah, bueno. De su dinero. Y todavía le endosa dos hijos, ¿no? De él, que son ahorita los herederos a su favor. Los adopta ella, los reconoce como hijos. Y se espera que la lucha sea sangrienta por esos millones de dólares entre su viudo, un hombre blanco que en las fotografías revelan la admiración, el amor, todo lo que sentía por ella. Y los dos hijos del hombre, ¿qué? Pues que le inicia en las drogas y en la violencia física brutal. Y de todos modos se liberó de todo ese estigma de ser negra, de ser abusada, de ser... Nadie, una vez que lo dejó, ay, este le cerró las puertas con todos sus cuates, les decía, no la contrates, no la apoyen, no la programen, no le graben. Y ella tuvo que tocar y empujar y empujar para salir adelante. Y lo consiguió, consiguió ese reconocimiento porque ya no eran los programadores ni los productores musicales, era la gente que pedía y exigía disfrutar de su talento. Y las presentaciones personales, como mencionó Mario, eso empezó a abrirle mucho el camino, porque ver a una mujer con tanto ritmo, con tanta presencia, que no le importaba su cabello, que supo explotar dos cosas, su imagen a partir de sus piernas y su voz. No necesitaba más. Y rompió las barreras que Icky le puso. No solo las piernas, cuerpazo, es decir, unos brazos marcados. Tonificados. Sí, sí, tonificados. Y ayer decía el de los Rolling Stone que él se había fijado en ella, cómo se movía en el escenario y lo que hacía, y lo había copiado. De ahí viene su... Y sí, es cierto. Sus movimientos, sí, sus coreografías, sí. Hasta el peinado. Tienen igual. Pues sí, Mick Jagger se peina así a la desgreñea, Agustín. Más o menos. Sí, Tina Turner rompió cadenas, cadenas en el sentido más amplio de esclavitud, de ser negra, de ser abusada, la violencia familiar, la violencia de género que se ejerció. Todo ese terrible, gran burbuja alrededor de una gran figura que explotó, sí, la imagen, sí, sus canciones, sí, su personalidad, pero también ese sentido de la dignidad mayor del ser humano. La voz que ella tenía era brutal. Jagger y muchos más, de Sting a Jagger, para mencionar así dos polos opuestos, señalaban que esa mujer era verdaderamente una bomba. Recuerdo cuando en una película, creo que era de Black Runner, se habla de ella y canta ella una canción, se hace también un ícono ya mucho mayor que solo sus presentaciones en vivo. Ahí, en ese juego del cine, ella en la gran presencia que tenía, que llenaba cualquier auditorio, y sí, la orgullosa María que fue ella, y todo eso, me parece que se nos muere uno de los grandes símbolos, no solo del espectáculo, sino uno de los grandes símbolos sociales que supo trascender toda esa zona de negritud, de miseria, de esclavitud, casi en la que ella estuvo. La otra figura sería Josephine Baker, pero Josephine Baker se queda abajo en relación a Tina Turner, no en el trabajo que hizo de cantante, de grandiosa, sino de la forma en que pudo lograr el éxito mayor, el reconocimiento. A ver, te equivocaste de película, Agustín, tin, 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 tin. Porque Black Runner es la que tiene la música de un griego preciosa. Pero entonces, ¿qué película es donde es la cúpula del trueno? ¡Ándale! Es la cúpula del trueno. Exacto. Es Mad Max. Mad Max 3. Mad Max, exactamente, Mad Max 3. Perdón por la equivocación. Ahí sale. Es la emoción, ahí sale. Ahí actúa ella. Actúa y la canción de allí vuelve a tomar un segundo o un tercer aire Y se vuelve a hacer verdaderamente fenomenal El caso de Cristina Torre Esa participación le valió para que alguien la vio Y dijo, oigan, que venga a hacer la música de esta película Que es la saga más importante que hay en el cine E hizo el tema de James Bond Y no solo lo que dijo Agustín También Dora, una infancia infeliz Donde ella misma declaró Pues creo que mi mamá ni me quería Porque me hacía el feo siempre y me trataba como si fuera Desperdicio Cambiar esa óptica de la vida Es lo que le valió volverse en esa gran estrella Falleció ayer miércoles a los 83 años En paz, tras una larga enfermedad en su casa En Kuznach, cerca de Zurich Con ella el mundo pierde una leyenda de la música Y un modelo a seguir Llevaba retirada desde hacía años Y sufría un cáncer intestinal Había recibido un trasplante de riñón en 2017 Una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento Una carrera estancada, la ruina económica La muerte prematura de miembros de su familia Y múltiples enfermedades Fue todo lo que se enfrentó durante su vida La felicidad nace de ti Es un libro que publicó La felicidad nace de ti Decía el mundo Es ahí donde quiero ir Salió adelante Y fortalecida Para crear un estilo Propio Que abrió camino para las cantantes negras Del rock Y para muchas estrellas blancas Aquí está Mick Jagger diseñó su manera de dominar A una audiencia Viendo a Turner moverse por un escenario Larga la lista de éxitos Mi madre Selma era cariñosa con mi hermana Pero conmigo era distinta Yo sabía que nunca me había querido Esa es una carga pesada Para una niña Pequeña El matrimonio que platicaba Dora Con su marido Que la golpeaba Y que abusaba de la droga La tortura física y psicológica A la que la sometían La llevó a un intento de suicidio Ingirió Un puñado de pastillas Pero despertó Y solo se sintió decepcionada Cuando se separó Se sentía aliviada Pero le daba miedo Empezar de nuevo Ya que él Era su manejador Y tenía todos los asuntos legales Y las amistades en el medio Pues Se hizo una película De su vida Con el tema de una canción muy popular Una película basada en su vida La actriz que interpretaba a la cantante Ángela Basset Fue nominada al Oscar Pues Y el marido Ahí es Lawrence Fishburne ¿No? El que es Morpheus En En este En Matrix Matrix Es el que representa al marido En esa película Sí, sí El que tiene los dientes muy raros Sí Me llama la atención Y no está mala la película ¿Ya la viste? Es una biopic Pero efectivamente Todo lo que han comentado Acerca del maltrato De la relación Está muy difícil Con el marido representante Es una película Yo creo que tendrá unos 30 años Y ya era una película En cierto modo Que denunciaba esa violencia Que En el caso particular De Tina Turner Vivía Y que no todo lo que ella Mostraba Cantando Y con el talento que tenía Era Digamos Oro Oro puro En el sentido De que era una mujer feliz Tenía muchos Problemas Exactamente Con esta violencia Muy Característica Que yo creo que fue De las primeras películas Que denunciaban eso Me llamó la atención Que terminó viviendo En Europa Alejada prácticamente De este mundo Que hay en Estados Unidos En otra cultura En otras tradiciones Pues muy distante Y eso Todos los medios Ayer Tomando Información De ella De ella Gracias por ver el video.